Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos, ¿qué tal? La selección mexicana de fútbol se encuentra a pocos pasos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Aunque para asegurarse el boleto al máximo certamen de naciones, deberá dar la talla en la fundamental próxima triple fecha FIFA de eliminatorias correspondiente al octagonal final, la cual se disputará entre finales de enero e inicios de febrero. Gerardo Martino y todo el combinado nacional ya conocen los días y horarios de los próximos compromisos, puesto que con CACAF y FIFA han dado conocer el calendario oficial para las ocho selecciones participantes. El tri marcha en la tercera posición con los mismos puntos que el cuarto, Panamá, por lo que necesitará salir airoso de estos encuentros. ¿Cuándo se juega la última fecha FIFA? Después de esta triple jornada, restarán otros tres encuentros para finalizar el octagonal final de eliminatorias con CACAF rumbo a Qatar 2022. Los mismos se llevarán a cabo durante la fecha FIFA de marzo del 2022, donde conoceremos a los clasificados y al equipo que disputará el repechaje. Pero sí, profe, entrando entonces ya en México, no sé cuánto tiempo, porque entramos en la recta final, ¿no? Vamos a compartir con la tabla entonces México, pues, las posibilidades, un equipo que está en la misma puntuación que Panamá. Arranquemos. Bien, voy un pasito solo para atrás de Panamá por el hecho de Costa Rica, que yo soy un poquito más de la idea, por lo que explicaba también, de que para mí hay que quitarse la competencia, y sin lugar a dudas la competencia para Panamá hoy, o para México, o sea, para México es Panamá, para Panamá es México, si lo miramos de esa manera. Pero sí, Panamá con un empate contra Costa Rica, un empate contra Costa Rica simplemente, ya como que estaría dejando bien lejos a Costa Rica, haciendo que Costa Rica después se mate con el propio México, que es su competencia, porque es el partido que sigue, y después enfrenta a México y ahí es la pelea. Ahí sí, ese partido lo tiene que ganar para asegurársela, o intentar estar bien arriba para la clasificación directa. Y esa es la pelea de México también. Porque primero, México tiene que esperar a ver qué ocurre entre Panamá y Costa Rica. ¿Verdad? Porque uno de los dos puede... Si hay una victoria, si la victoria se da por el lado de Costa Rica, a México le sirve porque México teniendo sus tres puntos se despega de Panamá. Ahora, si gana Panamá, lo que se queda tranquilo México es que Costa Rica ya no ve un obstáculo. Después va a tener que ganarle a Panamá para recuperar los puntos perdidos. Entonces, y lo que veo yo a favor de México, con respecto a Panamá, es el fixture. México tiene la ventaja de que tiene más partidos de local. Ok. Y Pablo, hago el mismo ejercicio entonces que hice hace un momento, y les pregunto a los dos, ok. Entonces, ¿qué ven como algo más probable? Que Panamá gane en San José de Costa Rica con público, creo que al 60% de la capacidad, creo. O que Panamá gane en el Azteca, visitando a México con altura, sin público. Arranca, Pablo. Si nos olvidamos del público o la capacidad del público, Alfredo, que es donde tú lo estás llevando, creo yo que la historia pesaría más para Panamá en México que en Costa Rica, obviamente. Ok. O sea, que pasaría más a ser un poco más accesible, no le digamos fácil, ganar Panamá en Costa Rica, perdón, que ganara en el Azteca o donde nos lleve México. O sea, que tú dirías más probable que Panamá ganase en Costa Rica a que ganase en México. Correcto. Profe. Veo lo mismo, más probable ganarle a Costa Rica que ganara México en México. Sin embargo, entonces yo escuché aquí en este podcast que a Costa Rica hay que salir a especular y a México hay que salir a matar. Ok. Nada más quería aclarar eso. Probablemente. Ok. Seguimos. Ahora, profe, profe, viendo lo que usted dice, de que obviamente el que amenaza ese cuarto puesto, que por ahora es Panamá, pero realmente en puntos es Panamá y México, que están o están los dos terceros o están los dos cuartos, a corto plazo México tendría en esta triple fecha esa posibilidad de sacarse la distancia con Panamá y tanto Panamá, asegurar el repechaje un poquito sacándose a Costa Rica y tanto México sacándose un poquito a Panamá encima y asegurarse la tercera plaza o distanciarse un poquito, por lo menos a falta de tres partidos, ¿no? Sí, sí. Veo, los dos tienen esa posibilidad. México porque enfrenta a Costa Rica y a Panamá y Panamá porque enfrenta a México y a Costa Rica. O sea, en esta triple fecha los dos tienen la posibilidad de, como quien dice, eliminar la competencia que los puede despejar o despojar, mejor dicho, del repechaje que es Costa Rica y a su vez tiene la posibilidad de, el que los está al lado de ellos, también tirarlo para abajo. Pero, ¿cuál es la ventaja de México? Que le toca ese partido de local y no de visita. Panamá no tiene visita a los dos. Pero, Alfredo, y adicional, tanto México y Panamá juegan exactamente con los mismos rivales antes de encontrarse. Solo que México visita a Jamaica y Panamá recibe a Jamaica en el Rumble. Entonces, eso, antes de ese partido jugar exactamente con los dos rivales iguales. Quiero hacer una aclaración, porque, digamos, no quiero que se piense, digamos, entonces que, ah, no, que es que yo estoy planteando, digamos, entonces, pero no, que se le tiene miedo a México. No, no, o sea, pero hay alguna realidad, digamos, que pienso yo con la que hay que confrontar. Bueno, sí, primero, que, digamos, México, en mi opinión, sus dos partidos, digamos, más difíciles ya los pasó, ¿cierto?, que fueron de visita, digamos, en Estados Unidos y de visita en Canadá, ¿cierto?, que fueron dos derrotas, ¿ok? Entonces, aparte de eso, de los partidos que quedan, tiene, digamos, entonces, en casa, ¿cierto?, tiene cuatro en casa, ¿ok? Entonces, tiene, digamos, entonces, un partido más en casa que los demás. Y encima, digamos, entonces, de esos partidos que tiene en casa, entonces, tiene uno, pues, que es contra Estados Unidos, ¿cierto?, el otro, digamos, es contra Panamá y los otros, digamos, entonces son contra equipos que le parecerían o le pueden resultar ser como un poco más accesibles. Entonces, si nos basamos, digamos, en las variantes o las variables, pues, que ha dado el profe, que es historia, que es, digamos, entonces, el tema población, ¿cierto?, y que es el tema cultural, entonces, pues, México reúne todo, ¿sí?, y entonces, mientras que Canadá no, entonces, para mí, o sea, México, digamos, no es el equipo, digamos, pienso yo, contra el cual Panamá tendría que pelear, digamos, entonces, ese tercer puesto. Yo pienso que Panamá tendría que pelear ese tercer puesto contra Canadá, ¿sí?, no tanto contra México, porque yo pienso que México va a hacer lo suyo, México, digamos, entonces va a sacar los puntos que tiene que sacar en casa, va a defender su localidad, y México va a quedar el de más allá arriba en el segundo puesto, y Estados Unidos va a quedar en el primer puesto, y Panamá va a tener, digamos, entonces que pelear contra Canadá. Entonces, si nosotros llegamos a ese último partido en casa contra Canadá, urgido de una victoria, entonces, ahí es donde realmente nos podríamos arrepentir de haber salido a especular contra Costa Rica, eso es lo único que estoy diciendo yo. Y, 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 Alfredo, ajá, perdón, 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 y es que, y, sí, sí, háblame, profe, disculpe. No, 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 adelante, adelante, Panamá. Ajá, lo que yo digo, Alfredo, también es que vemos ese partido contra Canadá como el partido, como que puede ser importante, pero la realidad, Alfredo, es que tendríamos dos partidos muy importantes, porque si tú llegas necesitando ese partido contra Canadá, primero tienes que ir a Estados Unidos, o sea, es complicado el tema también ahí, me explico. Si Estados Unidos no hubiese quedado en ese orden, porque te acuerdas que la eliminatoria anterior, Alfredo, y profe, por lo que usted no sepa, la eliminatoria anterior, Panamá cerró muy similar, solo que visitaba Estados Unidos, y luego cerraba en casa contra Costa Rica, que Costa Rica, por unas carambolas de la vida, Alfredo, te acuerdas que el partido de ellos se pospone el viernes y juegan sábado, que los partidos todos iban a ser viernes, Costa Rica logra en el último minuto ganarle a Honduras, y meterse en el Mundial, y viaja para jugar contra Panamá el martes clasificado, pero que Panamá cometió un errorcito de esos errores, y por qué vas a especular si tú puedes buscar pasaje directo, porque si Panamá ganaba en Estados Unidos iba directo al Mundial ya, y Panamá se comió cuatro en Orlando, y aún así se levantó para tres días después de ganarle entonces a una Costa Rica clasificada. Yo lo que pienso es que ese partido contra Canadá, verlo solo como un partido contra Canadá, hay que tener el trasfondo de que nos toca ir a Estados Unidos primero, y que es un partido complicado, un partido complicado, y levantar el ánimo de lo que salga ya. La verdad es que Alfredo decía mucho aquí de que Estados Unidos y México son dos visitas duras, pero que por primera vez Panamá necesita mucho que el averaje de gol, que muchas cosas no sean las de antes, no sean derrotas por goleada, sino... Y me atrevía a decir que un empate en México es malo. Entonces, vale, profe, continúe. No, ahora yo iba a hacer el ejercicio que hicimos hoy, de los cinco partidos que le quedan, de los seis partidos, perdón, a México, ¿cuáles piensan ustedes que va a ganar? Ah, interesante. Ok, hagamos el ejercicio. Ustedes con las manos. Los tres con las manos. No, o comentemos, dele. Empate, victoria, ahí vamos. Dale, Alfredo. México, visita Jamaica. Victoria. Ok, yo lo voy a empate. Yo lo voy a Victoria también. Ok. México recibe a Costa Rica. Victoria. Victoria de México. Victoria. Entonces ya ahí empieza una separación, que es lo que le digo yo a Pablo. México recibe a Panamá. Alfredo. Empate. Empate. Yo lo pongo empate o derrota de Panamá, no me sorprendería ninguno de los dos. Yo creo que va a ser Victoria de México. Siendo el tercer partido, las triple fechas no nos han ido bien. Va a faltar pierna, va a pasar algunas cosas, nos va a pasar factura. Y creo que va a ser una derrota. Ahora dice que va a faltar pierna, pero hace un rato decía que salía a buscar la victoria ya. Sin pierna. Ok, bueno, seguimos. En marzo. México recibe a Estados Unidos. Empate. ¿Pablo? Yo digo que empate también. Yo también pienso que empate. México visita Honduras. Victoria de México. Empate. Yo veo Victoria de México también. Honduras yo creo que ya está. Va a estar Walking Dead, pero no creo que sea un zombie. Muy peligroso para esas alturas, ya veremos. Y en la última fecha México recibe a El Salvador en el Estadio Azteca. Victoria. Victoria mexicana. Victoria. Entonces, México pues quedaríamos entre los dos primeros con los resultados que estamos dando todos. Pero mínimo sacamos 12 puntos. Fueron 12, 13 puntos ahí que sacaba. Y no lo vemos perdiendo ni un. No lo vemos perdiendo. Correcto. Exacto. A eso es lo que yo me refiero. Entonces, ¿para qué vas a ir a gastar, digamos, pólvora contra un equipo? Demos que tú sabes que va a estar más arriba de ti, que no va a ser directamente tu oponente. Ves, tu oponente es el otro. Lo que pasa es que el otro no ha bajado todavía. Claro, el otro no ha bajado todavía. Ese es el asunto. Exacto. Bueno. Sí. Bueno, con ese análisis México, 26 o 27 puntos. Con 27 está clasificado seguro. Con 26 está casi, casi clasificado directo. ¿Con cuántos puntos, Profe México, estaría en el repechaje? ¿Cuántos puntos, México, usted cree que no ganó todos estos partidos y sacó empates? ¿Cuántos puntos ponen a México en el repechaje? 11 puntos, 10 puntos. ¿Quién es 18, por ejemplo? Con 10 ya es muy difícil la clasificación directa. Así que puede ser con 9 o 10 puntos no se asegura clasificación directa en un posible repechaje. Ok, ahora, si fuese en 10 puntos, la fórmula de 6 partidos, acá 10 puntos, puedes ganar 3 o 9, empatar 1, o puedes ganar 2 y empatar 3, o empatar 4, serían 10 puntos también. O sea, así como lo vemos no perdiendo, también puede haber empates en el camino, que puede que haga que ellos no sumen 15, 18 puntos. Ok, ok, pero concordamos todos que el calendario a México le va a favorecer. Creo que, así como le favoreció, te acuerdo lo que le decían, en primera parte a Canadá, ahora a México le cierra como les gusta a ellos. Exacto. Y cuando todos sus partidos en casa, prácticamente va a tener 5 partidos en casa de 6. No, no, 4 de 6. 4 de 6. 4 de 6. Pablo, con dos salidas, una es Costa Rica y la otra, digo, una es Jamaica y la otra salida es, Alfredo, ¿y cuál es lo que se me olvidó? Y la otra es en Honduras. Gracias.